Hasta diciembre tiene vigencia la ley de servicios básicos, medida que ha evitado la suspensión de suministros para quienes no han podido pagar sus cuentas, además de la postergación de las deudas acumuladas. Bueno, ¿qué va a pasar después? Es lo que inquieta al sector de las eléctricas y vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, me imagino que se han acumulado muchísimas deudas en este ya más de un año que está en vigencia esta ley. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes? ¿Cuáles son los montos que se están debiendo a las eléctricas? Sí, efectivamente este es un problema que no solamente afecta a las empresas eléctricas, el mundo sanitario es bastante similar. Sin embargo, las cifras en el mundo eléctrico, estamos hablando del orden de 800.000 familias que hoy día son deudoras de dos o más meses de su cuenta eléctrica y con una deuda promedio que supera los 300.000 pesos. Cuando pensamos que una deuda promedio normalmente llega a los 20.000 pesos, estamos hablando de que el monto acumulado es realmente muy sustancial para la realidad de una familia de consumos normales promedios. Por lo tanto, para el sistema en general hay una pérdida estimada, una deuda más bien. Sí, a ver, yo no he sacado la cuenta, la verdad, de cuál es la multiplicación, digamos, de este número, pero estamos hablando de varios cientos de millones de dólares de deuda acumulada. Pero como hemos insistido durante mucho tiempo, desde que comenzamos a discutir, ustedes recordarán que cuando comenzó este proceso de pandemia, que ha sido tan difícil para el país, las empresas eléctricas en conjunto, toda la industria eléctrica, y coordinados con el gobierno, tomamos medidas voluntarias, etcétera. Luego vino la primera ley de servicios básicos, que extendió el no corte por tres meses, y nosotros no nos opusimos a esa ley, nos pareció razonable. Sin embargo, ya a partir de ahí comenzamos a advertir que la idea de estar financiando, en definitiva, estos problemas con más deuda de parte de los clientes, e ir arrastrando la deuda por un año, por un año y medio, y hoy día incluso se está proponiendo ir más lejos, evidentemente va a implicar una mochila para las familias más vulnerables, que va a ser muy difícil de cumplir. Ahora, durante las entregas de la ayuda fiscal y también de los retiros de los 10% de las AFP, ¿eso contribuyó a pagar deudas? Desgraciadamente, si sabemos por estadísticas que hubo baja y hubo pago de deudas, pero esas son más bien de carácter bancario y financiero, esas fueron las deudas que estadísticamente sí se pagaron en gran medida, con el 10% o con las ayudas fiscales. Sin embargo, el mundo de los servicios básicos, insisto, no solo el eléctrico, las estadísticas sanitarias son muy parecidas. No hemos encontrado una reducción significativa en los montos de deuda. Ahora, es bastante difícil que después de que se entrega algún beneficio, sacar este beneficio, es lo que hemos visto en muchísimos casos. Y hay diputados, por ejemplo, que están planteando, la diputada Natalia Castillo precisamente, de que sea el fisco, más bien el Estado, el que financie y termine con la deuda de cada una de las personas morosas. ¿Le parece una buena iniciativa? Yo diría primero que nada una distinción. Nosotros hemos planteado que el 10% de los clientes que son de alto consumo tienen una deuda equivalente al 25% del total. Es probable que un número significativo de sus clientes estarían en condiciones de pagar y por distintos motivos no lo han hecho, pero pueden afrontar. Porque son en definitiva los que más gastan, los que tienen mayor ingreso. Así sacan ustedes a... Ya, perfecto. Y además por un cruce de consumo, comunas, hay comunas que son históricamente de mayores ingresos. En cambio, efectivamente, hay un número significativo en volumen de familias que están entre los más desposeídos del país, entre las personas más vulnerables. Y probablemente, y esto lo hemos venido diciendo, lo dijimos en una columna el día de hoy, probablemente en este caso tenemos que buscar alguna alternativa en el mundo. En el caso de la región incluso hay varias experiencias, en Europa hay aún más experiencias. Es decir, efectivamente, en general, estas deudas de servicio básico han implicado algún tipo de intervención por parte del Estado. Y cuando digo Estado lo digo en términos así de amplios, no solamente el gobierno. Y sin duda, como industria, hemos planteado nuestra disponibilidad para buscar las distintas alternativas. Lo que no creemos que sea posible, sea seguir pateando simplemente el problema... Perdón, seguir simplemente extendiendo esta ley como se ha venido haciendo hasta ahora. Sabemos que el Senado ha planteado la necesidad de armar una mesa público-privada en la cual además participen los ministerios sectoriales, de forma tal de efectivamente poder enfrentar este problema, que es un problema ya a estas alturas, no de carácter empresarial, sino de carácter social, de manera decidida. Cuando hablamos de 800.000 familias, de un millón de familias, estamos hablando del orden de 4 millones de chilenos. Estamos hablando del orden del 30%, algo más de la población. Es decir, estamos hablando de un problema social que creemos que es muy, muy relevante. Ahora, Rodrigo, ¿qué significa esto para las empresas? Porque uno vincula a las empresas eléctricas con grandes ganancias. O sea, si bien da lo mismo que una empresa gane mucho o poco, tiene personas que adeudan y esas personas tienen que pagar, en definitiva. No estoy planteando eso, sino que ¿ha afectado de alguna manera la inversión, el desarrollo de esas empresas con esta deuda que tienen estos 4 millones de chilenos acumuladas? Yo quiero ser bien claro en lo primero. No ha afectado ni nuestras inversiones, ni nuestro compromiso, que son exigibles por ley. Las empresas de distribución eléctrica han seguido trabajando por Chile, cumpliendo con absolutamente todos sus compromisos, con todas sus inversiones, y todavía con una gran confianza en el país. Sin embargo, es importante señalar que hoy día el peso de esto lo están llevando solamente las empresas de distribución eléctrica, que representamos el 16% de la cuenta. Por lo tanto, efectivamente, cuando uno mira los números, es un peso que está muy cerca de ser intolerable para este mundo. Ahora, ustedes, previendo esta situación, me imagino que ya han iniciado algún tipo de diálogo con las autoridades. ¿Qué terreno están pisando? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Bueno, efectivamente, tal como comentaba el Senado, con motivo de la discusión de la segunda prolongación de esta ley, un grupo de senadores de la Comisión de Economía plantearon justamente la necesidad de buscar soluciones más de largo plazo. En ese momento se planteó la necesidad de una mesa público-privada en que participara el Ejecutivo, el Legislativo y las propias empresas para buscar una solución. Eso es algo que se ha demorado, en nuestra opinión, más de la cuenta. Estamos ya cerca del término de esta nueva Ley de Servicios Básicos. Sin embargo, tenemos confianza en que el Estado de Chile va a saber entender el tamaño de esta dificultad y poder trabajar en conjunto. Insisto, nosotros estamos más que disponibles para buscar soluciones para poder seguir adelante y no perjudicar, insisto, a millones de chilenos, porque estas 800.000 familias representan a millones de chilenos que hoy día están llevando una mochila, una carga de deuda que probablemente no van a ser capaces de pagar. Cuando uno imagina que en una circunstancia con las de Chile, con el nivel de desempleo que estamos viviendo, con la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus y la pandemia. Personas que no han podido pagar una cuenta. El imaginar que van a poder pagar una cuenta y cuarto o una cuarta y media durante los próximos cuatro años es algo que el propio sentido común nos dice que va a ser muy difícil. Pese a todo este circulante que está producto de los retiros y de las ayudas, porque eso también es finito, no se resuelve con ello. ¿Hay personas que hayan repactado sus deudas, Rodrigo, hasta ahora? Porque el número de meses en que la persona puede pagar lo fija, de acuerdo a lo que tengo entendido, la propia persona. No, lo fija, a ver, el máximo lo fija la ley. El máximo son 48 meses. Sin embargo, dado que el momento en el cual las personas están obligadas a repactar es una vez que vence la ley, el 1 de diciembre, hoy día el número de personas que se han acercado a firmar un convenio son muchas menos de las que quisiéramos. Hemos hecho varios llamados, campañas publicitarias. Sin embargo, efectivamente, cuando hay muchas prioridades en una familia, evidentemente aquella prioridad que no tiene una consecuencia de corto plazo va quedando muy atrás, lo cual en definitiva termina perjudicando justamente a esas personas, yo quiero ser muy claro, esa mochila para las personas que la están adquiriendo es algo que creemos que muy pronto va a ser intolerable. Pero ya tener esta conversación pública es también un desincentivo a querer pagar esa cuenta. Bueno, la verdad es que faltan dos meses y medio para el fin de la ley de servicios básicos, por lo tanto, y las personas en general deben muchos meses. No creemos que eso sea lo que está influyendo en las conductas de las personas, al contrario. Creemos que las personas que pueden pagar en general lo están haciendo. Hacemos un llamado a aquellas personas que pudiendo pagar no lo están haciendo. Y finalmente creemos que efectivamente este es un problema social más amplio, más grave, respecto del cual tenemos que tomar medidas urgentes. Sin duda, Rodrigo Castillo, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora en CNN de este tema que, claro, dentro de dos meses va a ser sin duda una prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.